Desde San Luis Potosí, México Jorge Luis Márez, DJ El Zapato 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 Quítate ya el Zapato Vuelvetelo a poner Quítate ya el Zapato Vuelvetelo a poner El Zapato El Zapato El Zapato El Zapato Sonido homi Puro sabor Sapsón Sapsón Si Jorge Luis Márez, Mezcla Los Zúmeros Estar Tócale, tócale Saludos a él, para mi Zorinero El creador de los ácidos El de YouTube Esta noche estrella Con la luna y estrella Al ritmo de mi cumbia Vamos pa' bailar Al ritmo de mi cumbia Cumbia nocturna No hace falta el vino Ni tampoco chelas La luna y las estrellas Nos alumbrarán La luna y las estrellas Nos alumbrarán La luna y las estrellas La luna y las estrellas Así suena la música Jorge Luis Márez, DJ Sonido homie La luna y las estrellas La luna y las estrellas La luna y las estrellas Quiero bailar contigo La música del sonido La música del sonido La música del sonido Él me gusta tanto Él me gusta tanto Él me gusta tanto Desde San Luis Potosí, México Jorge Luis Márez, DJ Jorge Luis Márez, DJ Jorge Luis Márez, DJ Baila morena, de piel canela Marcando cumbia, cumbia en mi tierra Bailando rincón, vendiendo vela Que los tambores son de esta tierra Báilele sabroso, mis famosos del barrio Báilele, el mero mero de Brooklyn En mi famoso corales Baila, goza, baila, goza Tranquilos hijos Que ya llegó el mero pinche estilo sarrozo Baila, goza, baila, goza, baila, goza Y el conédico, de mi famoso Johnny Y la nueva era, de sus famosos del barrio Y regresamos Baila, goza, baila, goza Sonido homie Jorge Luis Márez, mezcla Y nuevamente Eric Tepi El infamoso Sleepy Y todos los infamosos del barrio Con Los, 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 los de aquí Baila en mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia la sonamos donde sea Baila en mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia la sonamos donde sea En Nueva York que la bailen los muchachos Al son de los tambores y también el bajo La cumbia callejera es la que está rifando Saque la hoja en las morritas y los vatos Oye M Y el grupo Los Ángeles Sa, 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 mi libro La nueva orquesta soltera La nueva orquesta soltera La nueva orquesta soltera Los Ángeles La toda en la Gracias por ver el video. 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 No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque hoy ya no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas. Gracias por ver el video.